Aquí estamos una vez más en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá donde hace algunos minutos Millonarios y Deportes Tolima empataron sin goles y con esto reparten puntos y reparten también la cabeza de serie de cada uno de los cuadrangulares. Nacional se colgó en el remate del campeonato y con este empate, si no ocurre una tragedia futbolística para algunos de estos dos equipos, no se van a enfrentar en cuadrangulares. Uno irá al cuadrangular B y el otro irá al cuadrangular A. Vamos al desarrollo del partido, creo que hay varias cosas para analizar en un juego que estaba condicionado por eso, porque son dos equipos que están clasificados que no han tenido la posibilidad de rotar como otros. Tolima porque estaba en competencia internacional y hoy repitió varias de las piezas que han venido jugando en Copa Libertadores. Los cuatro defensores centrales, los dos volantes de primera línea fueron los mismos que utilizó de arranque en ese partido muy intenso ante Independiente del Valle y Millonarios, si bien no tiene esa competencia, tampoco tiene mucho fondo de armario como lo ha interpretado Alberto Gamero. Y cuando otros equipos a esta altura del campeonato empiezan a probar modificaciones, Millonarios sigue dándole minutos a aquellos jugadores que han traído el barco hasta acá. Ausencias importantes también en los dos equipos. Millonarios perdió a David McAllister Silva por una pequeña molestia muscular, ojalá no sea grave, uno de los jugadores que es más determinante en este equipo. Y Tolima hoy no tenía a Anderson Plata, que ha logrado marcar diferencia y mucha, sobre todo en Copa Libertadores. Primer tiempo, más allá del buen arranque del Tolima, 10-15 minutos, en los que me parece que fue fuerte a partir de la tenencia de la pelota, de la correcta ocupación de espacios para siempre darle opciones de descarga al poseedor y de conexiones en alturas importantes con Andrés Ibargüen, por lo general como protagonista. Más allá de eso, que duró cerca de un cuarto de hora, fue más incisivo Millonarios y fue a buscar el partido Millonarios durante el resto del primer tiempo y durante una buena porción de la segunda parte. Lo fue sobre todo por la izquierda, el equipo de Gamero en el primer tiempo, cuando Ruiz, que hoy partió del carril central ante esa ausencia de McAllister de la que estábamos hablando, se recostaba ahí y activaba a Bertel y Celis, que para mí tuvo un buen primer tiempo. Por momentos logró Millonarios entender que para romper en esa zona tenía que hacerlo de primera intención y al espacio. Y con esos tres jugadores como protagonistas, tuvo algunos de los acercamientos en el primer tiempo. Lo hizo más por ahí, porque por la derecha, Rosales, que tuvo un buen partido, que en marcas estuvo correcta, tenía un desafío bien grande y él sabía que no podía sumarse a la estructura ofensiva, porque podía terminar regalándole la espalda al jugador más desequilibrante que tiene el Deportes Tolima, que es Andrés Felipe Ibargüen. Aún así, cuando Rosales pasó, y lo hizo mucho más en el segundo tiempo, casi siempre conectó. No está extrañando Millonarios Andrés Felipe Román, y eso es mérito de Rosales, del jugador, por supuesto, y del cuerpo técnico también, que por una u otra razón lo pone, le da la confianza, lo arropa en sus compañeros y responde, el jugador formado también en la cantera de Millonarios. Probó de afuera el conjunto embajador, ante la dificultad de romper un bloque así de espeso en algunos pasajes, pero muy pocos de esos remates se tradujeron en peligro real para la portería de Cuesta. Tolima también, como lo decía ahora, evidentemente extrañó a Anderson Plata. Cataño levantaba la cabeza y tiraba la pelota profunda, y a veces a esas pelotas que uno dice, no, a esa pelota no llega nadie, llega a Anderson Plata. Hoy cuando la tiraba, Miranda no tiene el mismo desplazamiento, la misma velocidad, y no encontró Tolima esa conexión del centro hacia la derecha que ha tenido, por ejemplo, en los partidos de Copa Libertadores. Hoy por hoy, el jugador más determinante que tiene, sin ninguna duda. Las dos más importantes que tuvo Tolima las armó a partir de Andrés Felipe Ibargüen. La primera por dentro, con un giro tremendo para sacarse la referencia y entregarle a Arangel, correctamente anulada por fuera de lugar. Y la segunda, el mismo Ibargüen, que en el primer tiempo empieza a recuperar cosas de su mejor versión. La arma con Junior Hernández, que gana la banda, tira un gran centro a Arangel, que no logra cambiar esa pelota por un remate a portería. En el segundo tiempo, me parece que esa foto empieza de a poquitos a cambiar. Y no porque Tolima modifique sus pretensiones o sus fórmulas en ataque, sino porque Millonarios se va diluyendo. Y el desgaste del partido y ya después la salida de Daniel Ruiz empiezan a quitarle herramientas y elementos a ese Millonarios que en algún momento parecía un vendaval furioso, pero se fue apaciguando con el correr de los minutos en el segundo tiempo, al menos en términos de claridad. Creció por derecha porque también había menos de qué preocuparse. Ibargüen dejó de pasar. Junior Hernández, eso animó a Rosales y a Gómez a activar ese circuito que no había sido tan determinante en la primera parte. La más clara fue la de Bertel rematando desde afuera, exigiendo a Cuesta, que resolvió muy bien. Y después de esa, asomos, pelotas cruzadas, remates de afuera, pero no posibilidades claras. Tolima haciendo su negocio, sobre todo teniendo en cuenta la tabla, en diferencia de gol, le saca también la posición a Millonarios. Va a cerrar en condición de local ante Envigado. Y el desgaste, vuelvo y lo digo, este equipo, la mayoría de este equipo, viene de un partido muy intenso en Ibagué ante Independiente del Valle. Probó conectar con Cataño, pero hoy estuvo muy errático. No fue un buen partido para él. Terminó con dos delanteros, Caicedos y Ramírez. Pudo haberlo hecho antes. De pronto le cambia la cara al partido si esas modificaciones de Hernán Torres llegan un poquito más temprano. Al final, un empate que creo que le da tranquilidad a los dos y tranquilidad también de no tener que enfrentarse, al menos pronto, porque cada uno va a liderar un cuadrangular. Y para mí siguen siendo grandes favoritos. Los dos tienen muchos argumentos en la cancha y lo que han construido como proyecto fuera de la cancha para pelear este título en Colombia. No sorprendería que ninguno de estos dos equipos que no se sacaron ventaja esta noche en el Campín sea el campeón de esta Liga 2022-1. Chao, gracias. Un abrazo para todos.